Hay quien invierte en una casa, otros en coches y también están los que sueñan con tener un megayate. Sin embargo, estas joyas marítimas son símbolo de lujo entre los adinerados. Por lo tanto, pertenecen en la mayoría a magnates petroleros, miembros de la realeza y empresarios multimillonarios, que no solo quieren que su yate tenga un interior fascinante con suites y salones de lujos, sino que también exigen que sus buques cuenten con enormes piscinas, jacuzzis e incluso helipuertos. Es por eso que hoy, en Dato Curioso, te mostraremos cuáles son los 10 yates más caros y lujosos del mundo. No olvides darle like al video y coméntame cuál es tu favorito. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 10. Venus Sí, este es el famoso barco de Steve Jobs, fundador de Apple, quien lo diseñó junto con Philly Stark, un diseñador industrial francés reconocido mundialmente por su originalidad y funcionalidad en todo lo que diseña. Steve Jobs quería el yate perfecto, ya que siempre acababa aburriéndose a bordo de las embarcaciones que solía alquilar en vacaciones, pero lamentablemente murió antes de ver su creación en el agua. Sin embargo, actualmente pertenece a Lauren Powell Jobs, su viuda, y se estima su precio en 100 millones de euros. Con capacidad para 12 pasajeros, 22 tripulantes y 78 metros de largo, es conocido como el yate más tecnológico del mundo. Pues en el puente de mando, en lugar de pantallas comunes, encontramos 7 IMAX de 27 pulgadas. Además, en la suite principal hay un jacuzzi, y todos los camarotes tienen ventanas con paneles de 3 metros de alto. 9. Al-Seid Considerado como el mejor yate para los amantes de la música, Al-Seid es propiedad del sultán Homa Qubot Bin Seid, valorado en cerca de 270 millones de euros. En este enorme barco caben 70 pasajeros y 154 tripulantes, pero ¿por qué es ideal para los amantes de la música? Pues bueno, debes de saber que el corazón de su anatomía es una sala de conciertos, en la que hay espacio hasta para 50 artistas en escena. Lo interesante es que se ordenó su creación en el año 2006, y en el 2008 ya flotaba sobre el mar. Por aquel entonces, este superyate con casi 16 toneladas, era el segundo barco más largo del mundo. ¿Qué tal? 8. Superyacht A Muy diferente a los yates comunes, el superyacht A mide 119 metros de largo, cuesta alrededor de 233 millones de euros, y pertenece a Andrei Melnichenko, fundador de Eurochem, una de las principales empresas proveedoras de fertilizantes de nitrógeno y fosfato en el mundo. Por otro lado, este yate cuenta con una habitación principal que mide nada más, y nada menos que 232 metros cuadrados, tiene 6 suites, y un diseño interior versátil, con cristales y paredes corredizas, por lo que se trata de una estancia mucho más íntima de la que se puede encontrar en otros yates. Pero ojo, este empresario ruso multimillonario también cuenta con otro de los yates más importantes del mundo, el Sailing Yacht Ha. 7. Sailing Yacht Ha Como se mencionó anteriormente, es propiedad también del multimillonario Andrei Melnichenko, el cual se conoce como el yate más ecológico, ya que se mueve gracias a un motor híbrido, uno que funciona a base de diésel y otro eléctrico. Además de tener 142 metros de largo y espacio para 54 tripulantes y 20 pasajeros, tiene un punto de observación bajo el agua por medio de un cristal de 30 centímetros de grosor, un detalle que sin duda aprecian los tripulantes que son amantes de la fauna marina, todo por un valor de 320 millones de euros. 6. Serene El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salam, sabe cuidar a sus invitados, pues este barco tiene una longitud de 133.9 metros de largo y 4.500 metros cuadrados distribuidos en tres pisos de construcción, donde se encuentran dos helipuertos, un spa completamente equipado, tres piscinas, una sala de cine y una sala especial de observación bajo el agua, con espacio suficiente para un submarino. Dicha habitación cuenta con su propia chimenea y un horno para pizzas. El príncipe paga 500 millones de euros por este lujito, pero si lo prefiere se alquila por nada más y nada menos que por 5 millones de euros a la semana. ¿Qué te parece? 5. Prince Abdulaziz No solo es el yate más clásico, sino el más antiguo de la lista. Este yate se terminó de construir en 1984 y pertenece a la familia real saudí, con un valor de 450 millones de euros. Tiene 147 metros de largo y dos motores que le facilitan 15.600 caballos de potencia, lo suficientes para mover una embarcación de poco más de 150 personas. Además, esta embarcación dispone de helipuerto, un hospital, una mezquita y un cine, por lo que se logró posicionar como el yate más grande del mundo hasta el 2006. 4. Topaz Este es el yate más exótico de la lista, con un valor estimado de unos 400 millones de euros y pertenece al multimillonario Mansour Bin Sayed Bin Sultan Al-Nayan, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dhabi. Tiene 147 metros de largo y alcanza los 25 nudos de velocidad máxima gracias a su potente motor de 14.980 caballos de fuerza y tiene el título del quinto yate más grande del mundo. ¿Y por qué es tan exótico? Pues bueno, cuenta la leyenda que cuando el diseñador Terendiz Dale se reunió con el dueño, este último le pidió que decorara todo el interior en plan cabañita de playa caribeña y que le metiera 8 puentes y un mini submarino. Pero eso no es todo, puesto Paz consta de 8 cubiertas, todas ellas conectadas por un elevador que brinda acceso a los helipuertos y las plataformas de natación. Además cuenta con un gimnasio completamente equipado con última tecnología deportiva, una piscina, dos jacuzzis, una sala de conferencias, sala de cine y por supuesto los dos helipuertos. 3. Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, sin duda tampoco se queda corto, pues posee un yate que ronda los más de 340 millones de euros. Se trata del tercer yate más grande del mundo, con 162 metros de largo y con espacio para más de 115 invitados. Con piscina, jacuzzi, salón y muchas suites VIP, el Dubai es uno de los yates más importantes y lujosos de ahora, ya que también cuenta con helipuerto, que puede sostener un helicóptero de más de 9.5 toneladas. ¿Qué tal? 2. Eclipse El precio de este yate oscila entre los 425 millones de euros y los 1100 millones de euros, lo sabemos, es un margen bastante amplio, pero el valor del barco viene de los caprichos que su dueño, el multimillonario y magnate petrolero, Roman Abramovich, le ha ido metiendo desde que lo adquirió, y pues a que son materiales como oro y diamante, es difícil estimar su precio exacto. Por otro lado, este mega yate está equipado con sistemas antimisiles, antiintrusos y antipaparazzis, que ciega las cámaras. Además, tiene 2 helipuertos, 11 cabinas para invitados, 2 piscinas de diferente tamaño, varios jacuzzis, una discoteca y pone a disposición a los huéspedes 3 lanchas y un mini submarino, que es capaz de sumergirse hasta 50 metros. Ya sabes, para que te distraigas un rato por si te aburres a bordo. Lo más sorprendente de todo, es que no podrás disfrutarlo tú solo, ya que al menos se necesitan 70 personas de tripulación para garantizar su funcionamiento por los océanos. ¿Qué te parece? 1. Assam ¿Sabías que, con una longitud de 180 metros y casi 21 metros de ancho, el Assam es conocido como el yate más grande del mundo? Este monstruo fue construido en el 2013 por Sheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Emir Abu Dhabi. Su precio ronda los 535 millones de euros y es uno de los más rápidos, ya que tiene dos motores de diésel, apoyados por dos turbinas de gas, que concentran una potencia junta de 94 mil caballos de fuerza. Lo interesante es que el Assam es el único que le hace competencia en estos momentos al yate Eclipse, ya que sus características son similares. Además, el yate está disponible para su alquiler, aunque se desconoce la cifra que habría que pagar para que este enorme barco privado esté al alcance de uno de nosotros, estoy seguro que nadie de nosotros podría pagarlo, pues si tomamos como referencia el yate Serene, la renta de este megayate costaría poco más de 5 millones de euros. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, no olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias!